En Calakmul, prestadores de servicios en los ramos hoteleros y restauranteros esperan que la situación mejore ante la aproximación del último periodo vacacional de este 2015, tras mencionar que este año la situación les fue entre regular y malo. Jorge García Elievano, María Cabrera Domínguez y Katy Reyes coincidieron que en lo que va de este 2015 prácticamente la ocupación de los servicios ha sido pocos, por lo que solo alcanza para pagar a los empleados y hacienda.